Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar la proyección ortogonal de un vector en tres dimensiones en cada uno de los planos, veamos Usar la multiplicación matricial para encontrar la proyección ortogonal del vector menos 2, 1, 3 sobre el plano XY, luego sobre el plano XZ y por último sobre el plano YZ En forma general entonces nosotros tenemos aquí en nuestro espacio tridimensional el vector XYZ, XY se une y sube Z En consecuencia vamos a hacerle la proyección ortogonal Hacerle la proyección ortogonal significa que desaparece Z Entonces podemos dibujar nuestro vector desde el origen hasta ese punto En consecuencia como nos queda nuestro vector transformado Nuestro vector transformado va a ser igual a XYZ Escrito con la transformación nos quedaría como W1 es igual a X W2 es igual a Y W3 viene a ser igual a 0 La matriz asociada vendría a ser la siguiente X vale 1, Y vale 0, Z vale 0, aquí Y vale 1, X vale 0, Z vale 0, aquí cada una de ellas vale 0 Esa sería la matriz de transformación asocial Y vamos a multiplicar con el vector que nos están solicitando En este caso es menos 2, 1, 3 Y multipliquemos, nos quedaría Esto viene a ser igual a Primera fila con su columna 1 por menos 2 nos da menos 2 0 por 1 es 0, 0 por 3 es 0 Eso indica que nos da menos 2 Segunda fila por la columna 0 por menos 2 da 0 1 por 1 da 1 0 por 3 da 0 Eso significa que nos da 1 Tercera fila por la columna Cada una multiplicada por ella misma nos da 0 Entonces, resultado acá El vector transformado Para el que tenemos originalmente Viene a quedar como Menos 2, 1, 0 Y esta sería la proyección ortogonal sobre el plano XY Entonces aquí tenemos nuestro vector Menos 2, 1, 3 en el espacio tridimensional Ahora, ¿qué vamos a hacer? La proyección ortogonal sobre el plano XY Entonces tenemos el vector Menos 2, 1, 0 Aquí está Sobre el plano Ahora vamos a realizar la proyección ortogonal sobre el plano XY Entonces tenemos nosotros nuestro vector XYZ De forma general Como lo voy a proyectar ortogonalmente sobre el plano XY XYZ significa que voy a desaparecer Y Esa dimensión Entonces nos queda que Desde el origen hasta este punto Vamos a tener nosotros nuestro vector transformado En consecuencia Lo que nos queda es que La transformación de V Va a ser igual a X, 0 Z Escrito Con su transformación nos quedaría como W 1 es igual a X W2 es igual a 0 W3 es igual a Z Asociamos su matriz Entonces nos queda que esto viene a ser X Vale 1 0 y 0 0, entonces todas van a ser 0 Y para Z Y para Z Valor 1 Las demás valen 0 X, Y Y vamos a multiplicar con el vector que nosotros tenemos originalmente Que en este caso es Menos 2 1, 3 En consecuencia nos va a quedar Lo siguiente 1 por menos 2 Nos da menos 2 0 por 1 es 0 0 por 3 es 0 Entonces nos da como resultado Menos 2 Segunda fila Misma columna 0 por esta 0 0 por 1 es 0 0 por 3 es 0 Entonces nos da como resultado 0 Tercera fila La misma columna 0 por menos 2 es 0 0 por 1 es 0 1 por 3 nos daría 3 Eso significa que la proyección ortogonal Vendría a ser La transformación Para el vector que conseguimos En este caso Menos 2 0 3 Y esto es sobre el plano X Z Y ahora tenemos la proyección ortogonal Sobre el plano X Z Que corresponde al vector Menos 2 0 3 Aquí lo tenemos Por último Vamos a realizar la proyección ortogonal Sobre el plano Y Z Entonces tenemos nosotros El vector XYZ Que es nuestro vector original Y vamos a proyectarlo Sobre el Y Z Eso significa que Desaparece la dimensión X En consecuencia ¿Qué pasa? X va a valer 0 Y nos queda YZ Aquí como lo podemos Observar Entonces nos quedaría La transformación De la siguiente manera W1 Viene a ser Igual a 0 W2 Viene a ser Igual a Y W3 Viene a ser Igual a Z Entonces la matriz De transformación Asociada En forma general Sería 0 0 0 Y vale 1 Entonces acá nos queda 0 y 0 Z vale 1 Entonces acá nos queda 0 y 0 Ahora Esa matriz La vamos a multiplicar Por el vector Que nosotros tenemos Originalmente Que en este caso es Menos 2 1 3 Y realizamos Las operaciones Correspondientes Entonces esto nos queda Igual a 0 por menos 2 0 0 por 1 0 Y 0 por 3 0 nos da 0 0 por menos 2 0 1 por 1 0 por 3 0 Eso significa Que aquí nos da 1 0 por menos 2 0 0 por 1 0 1 por 3 Nos da 3 Entonces el vector Transformado En este caso Corresponde a 0,1,3 Que vendría a ser La proyección Ortogonal Sobre el plano YZ Y por último Tenemos la proyección Sobre el plano YZ Que corresponde Al vector 0,1,3 Y aquí observamos Nosotros el vector Con sus 3 Proyecciones Ortogonales Esto es Miller Matemáticas Estudia Porque los logros Que alcances Serán directamente Proporcionales Al esfuerzo Que tú Apliques Si te ha gustado Este video Dale like Y te invito A suscribirte A mi canal Miller Matemáticas Chau 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 Gracias.